¡Agué! ¡Chico! ¡Guerda! ¡No me la mola! ¡No me la mocha! ¡La espuña! ¡Ahí! ¡Guerda! ¡Ahí! ¡Dove es la palla! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Digami! ¡Cuál es la palla! ¡Cuál es la palla, guarda! ¡Guállate! ¡Cuál es la palla! brava brava guirina vieni qua vai che fai di schifosona vieni qua schifosona sei appena pulita vieni qua andiamo su 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 andiamo 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 al che vieni qui alguien ¡Venga! ¡Arghé, vieni! ¡Vai allá! ¡No, pero ¿qué dices? ¡Arghé, ayú! Minimum soy YouTube ¡Arghé! ¡Arghé! ¡Siete en vela, pero ¿eh? ¡Ah, ah! ¡Eh, si chiotta! ¡Ehi! ¡Ehi! ¡Si è accomodata! ¡La copertina, da voi! ¡Copertina! ¡Ah! ¡Gracias! La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video